Ay, como que me mareé, me siento mal, ayúdeme. Estoy muy mareada. No te preocupes, yo te llevo a tu casa. Oh, así me veo mucho mejor. Ahora sí, iremos a las compras. Espero que encuentre algo muy delicioso. Justo lo que andaba buscando. Oh, una niña. Y no veo a sus padres cerca. Es mi momento de actuar. Hola, pequeñita, ¿cómo estás? Hola, señorita, muy bien. ¿Y usted? Nada, ¿qué haces tan solita? Es que salí a jugar con mis amigos, pero ya se fueron. Ah, ok, si quieres yo puedo jugar contigo. Soy muy divertida. No lo creo. ¿Y sabías que tengo una casa llena de dulces? Oh, eso sí me interesa. Ya casi va a ser Halloween y he comprado muchos dulces que te puedo dar. ¿Quieres venir? No quiero ir, lo siento, señora. No puedo ir a casas de extraños. Bueno, te quiero dar, aunque sea un regalito, ¿vale? Mira lo que te he dado, una rica manzana. ¿Te gustan las manzanas? Sí, ¿tiene caramelo? Sí, bastante caramelo. Pruébala, cómetela. Bueno, te dejo, adiós. Ay, ¿cómo que me mareé? Me siento mal, ayúdeme. Estoy muy mareada. No te preocupes, yo te llevo a tu casa. Tú duerme tranquila, que yo me encargo de ti. Delicioso. Es tan suavecita esta carne y rica. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Klau y estoy aquí en un nuevo video para el canal de Klau y The Gameplay. Y bueno, chicos, ya ha empezado la cacería de dulces en Adobe. Y pues bueno, nos trae tres eventos súper chulos para que puedas comprarte muchas cosas que ha sacado el creador. Oh my gosh, ¿pero quién es? Hola. Oh, qué guapa. ¿Qué tal el nuevo outfit de Sammy? Su cabello ya ha cambiado todito. Wow, se ve súper guapa. Ok, vale, me encantó tu cabello. También, Clau. Te ves hermoso. Sí, yo también cambié un poquito, regresé al morado. Ya saben que el morado es mi color favorito. Y bueno, chicos, yo en este video te voy a enseñar pues lo que tienes que hacer en los tres eventos, que es bastante sencillo y te voy a enseñar los premios, que la verdad están unos muy guapos y otros como que no vale la pena comprarlos. Se me hace que cuestan mucho. Y pues bueno, vamos a empezar ahora sí con este video. Pero bueno, chicos, antes de comenzar este video, no olvides dejarme un hermoso like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis videos. Así como los de Sammy Moro también, porque ya hace directos. Y también sube videos súper, súper guapos ahora que es esto de Halloween, que todos los juegos de Roblox están actualizando. Así que vamos a traer muchos videitos de estos en Roblox. Así que bueno, chicos, ahora sí vamos a comenzar con este video. Y pues bueno, chicos, hay tres eventos random que te van apareciendo durante que estás jugando aquí en Adopt Me. Y pues bueno, vas a ir recolectando dulcecitos que pues aquí te aparecen. Aquí están los books y de este lado te aparecen los dulces, con los cuales pues vas a poderte comprar cosas súper bonitas. Así que bueno, yo ya estoy en este evento que te va a aparecer, que si tú quieres participar y le dices que sí, te va a traer aquí. Y pues te acercas aquí a esta y vean, empezaron a salir los fantasmas, vale. Lo que tienes que hacer es ver dónde se colocaron los fantasmas pues para no equivocarte. Así que bueno, tienes que tocar en las tumbas y ahí tocas en la tumba y te da dulcecitos. Vimos que un fantasma, fueron súper rápidos, creo que se metió aquí el fantasma, espero no equivocarme. Y tienes tres intentos, así que bueno, vamos a ver qué va a pasar aquí. Y tocamos la tumba y dulces. Esta tumba no la voy a sacar porque yo vi que ahí se colocó un fantasma, entonces no lo vamos a tocar. Y vamos a ir aquí, la verdad aquí sí no alcancé a fijarme, son súper rápidos. Esperemos que tengamos suerte, a ver, a ver qué está pasando. Vamos a ver, vamos a tocar esta tumba, que no salga fantasma, que me dé dulces. Y me dio dulces, vale, ahí está. Y te va dando dulces, vean, yo ya llevo 7000 dulcescines. No sé cuál tocar, no sé, no sé, es que no me fijé a mí. Yo te recomiendo que cuando toques esa puerta, voltees rápido, sigas a los fantasmas para que veas en dónde están. A ver, Sammy se paró ahí, ¿crees que debo tocar esas a mí? Sí. Bueno, vamos a ver, ¿dulce o fantasma? ¡Dulce! ¡Bien, Sammy! Vale, yo creo que el fantasma están en estas dos. Ok, vean, así van apareciendo los letreros. Ahorita ya hay búsqueda de los dulces y también te van dando dulces. O sea, vamos a hacer ese. ¡Uy, apareció el fantasma! Otro de los eventos que hay aquí. Y vean, chicos, aquí está lo que hay en la tienda. Aquí está, vean, la tienda la han doblado súper bien. Y aquí está todo lo que te puedes comprar. Vean, un saltador, un banjo. Vean esta carroza. ¡Oh, my gosh! Y por aquí tenemos el búfalo, que la verdad, 36 mil. El búfalo, la verdad, está feo. Este dragón, mil robux, pero sí vale la pena. O sea, está chulísimo, mil robux. Esta mascota está bastante fea. Yo en vez de eso me compraría la carroza, está más guapa. Y va a haber otras, próximamente, otras mascotillas por ahí. ¡Oh, vean esta carriola! Ok, me voy a comprar esta carriola. Esta sí como que vale la pena. Vamos a aprovechar ya nuestros... Le doy un mensaje. ¿A 10 baros qué? A 10 baros las amemoras. ¿A 10 baros las amemoras? ¡Oh, vale muy barata! Vale muy barata. Ahí está, vean, vean esta. A ver, Sammy, hazte un bebé para que te puedas subir ahí. ¡Oh, este sí me gustó! ¡Vean! Vale, este sí vale la pena. Vale 7 mil dulces, Inés. Así que, bueno, ya está, vámonos. ¡Me la voy a comer! ¡Soy la bruja! ¡Guau, jajajajaja! ¡Ah! Y esta... Y esta es otra misión de unos fantasmas, chicos. Pero esta misión yo no la voy a hacer. Los voy a invitar a que vayan al canal de Sammy Moro. Porque ella va a ser la posición exacta de cómo vas a poder conseguir esa misión de los fantasmas. Donde tienes que capturar a 5 fantasmas. Los cuales te van a dar 400 dulces. Entonces es bastante. Pero esto yo no lo voy a hacer aquí porque Sammy Moro lo va a hacer. ¡A lo fin es caca! Porque Sammy lo va a hacer en su canal. Así que, bueno, lo único de estos eventos es que ganas dulces con el cual te puedes comprar cosas. Y, pues, bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho todo sobre esta nueva actualización de Adobe. Póganme en los comentarios cuál fue lo que más les gustó de esta nueva actualización. Si fue lo de los eventos, lo de las pets o las cositas que van a regalar recolectando todos estos dulces. Y dime qué te pareció también la historia de la Klau. Así que, bueno, chicos, si te ha gustado el video, no olvides dejarme un hermoso like. Y con eso me ayudas muchísimo. Suscribirte al canal para no perderte ningún video de la Klau. Y, bueno, chicos, ahora sí. Nos vemos. Hasta la próxima. Los amo. Bye. Mua.